En estas horas de tristeza infinita En que tu ausencia pesa paz en mi vida Cuantos recuerdos guarda mi alma dormida Aquellos besos que quemaban mis labios Aquellas cosas que temblando decías Donde han quedado, dímelo, vida mía Ya estoy cansado de esperar Y de llorar Que ya no puedo soportar De mi soledad Y sin embargo yo te sigo queriendo Y por quererte ya estoy enloqueciendo Ya poco a poco me olvido de vivir Estoy cansado de esperar Y de llorar Y de llorar Que ya no puedo soportar Mi soledad Y sin embargo yo te sigo queriendo Y por quererte ya estoy enloqueciendo Ya poco a poco me olvido de vivir Ya estoy cansado de llorar Mi soledad Y sin embargo yo te sigo queriendo Mi soledad Y sin embargo yo te sigo queriendo Y sin embargo yo te sigo queriendo